De Polo a Polo resuena su nombre, Madre del Perpetuo Socorro, Madre de todo Puerto Rico y de toda la humanidad. Muy buenas noches, amados radio oyentes de la emisora de Ayo Hoy de Salinas, Puerto Rico. Desde la capilla de la Casa Paduquial, los misioneros redentoristas les presentan la novena en honor a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Reuniéndonos aquí en la capilla, con ustedes, en el santuario de su hogar o tal vez en su cama, en un hospital. Jordialmente, les invitamos a dejar sus tareas y cuidados del día, a tomar la novena del Perpetuo Socorro y elevando las mentes y el corazón al cielo, participar en esta media hora de devoción a Jesucristo y a su Santísima Madre. Y nos rimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con el Espíritu. Mis hermanas y hermanos, María cogió la gracia del Espíritu Santo y respondió con fidelidad a Dios. Nosotros, en cambio, hemos sido infieles al amor de Dios con nuestros pecados. Por eso, tomemos un momento para pedir perdón. ¿Por qué no hemos sabido corresponder al amor de Dios nuestro Padre, Señor, ten piedad? Señor, ten piedad. ¿Por qué no hemos sido como Jesús, generosos y sacrificados por los demás, Cristo, ten piedad? Cristo, ten piedad. ¿Por qué no hemos acogido en nosotros los dones del Espíritu Santo, Señor, ten piedad? Señor, ten piedad. Dios todo amoroso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, te invitamos en este momento a que le presentes a María, Madre del Perpetuoso Corro, esa intención, esa gracia, eso que tú deseas que interceda ante Jesucristo. Toma un momento para presentarlo al Señor. Oh, Madre del Perpetuoso Corro, concédeme la gracia de que puedas siempre invocar tu bellísimo nombre, ya que es el socorro del que vive y esperanza del que muere. A María, María de los pequeños y olvidados, a que tu nombre sea de hoy en adelante el aliento de mi vida. Cada vez que te llame, Madre mía, apresúrate a socorrerme, pues en todas mis tentaciones y en todas mis necesidades, propongo no dejar de invocarte diciendo y repitiendo, María, 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 Madre mía. Oh, qué consuelo, qué dulzura, qué confianza, qué ternura siente todo mi ser, con sólo repetir tu nombre y pensar en ti, Madre mía. Bendigo y doy gracias a Dios, que te ha dado para bien nuestro ese nombre tan dulce, tan amable y bello. Pero no me contento con pronunciar tu bendito nombre, quiero pronunciarlo con amor. Quiero que el amor me recuerde que siempre debo acudir a ti, Madre del Perpetuoso Corro. Oh, Madre del Perpetuoso Corro, nuestros corazones debozan de confianza en ti a causa del nombre que llevas. Madre del Perpetuoso Corro, acudimos a ti y queremos manifestarte nuestras necesidades. Venimos a implorar tu matenar socorro. Escucha, Madre, nuestras humildes súplicas. Oh, Madre del Perpetuoso Corro, cuyo sólo nombre inspira confianza. Madre del amor, ven en ti socorro. Y el momento peligroso de la tentación para que no caigamos en ella. Madre del amor, ven en mi socorro. Cuando hayamos tenido la desgracia de pecar para que volvamos a levantarnos. Madre del amor, ven en mi socorro. Si algún esclavismo nos encadena el pecado para romperla. Madre del amor, ven en mi socorro. Contra las soluciones del mundo y todo lo que nos oprime. Madre del amor, ven en mi socorro. Si vivimos en la tibieza para reanimarnos. Madre del amor, ven en mi socorro. En la recepción de los sacramentos y en el cumplimiento de los deberes cristianos. Madre del amor, ven en mi socorro. En todas las pruebas y trabajos de la vida. Madre del amor, ven en mi socorro. Contra nuestra propia inconstancia y para perseverar hasta el fin. Madre del amor, ven en mi socorro. Para que siempre promovamos el amor, la fraternidad y la justicia. Madre del amor, ven en mi socorro. Para que nuestra vida sea siempre evangelio. Madre del amor, ven en mi socorro. O Madre nuestra hasta nuestro último suspiro. Madre del amor, ven en mi socorro. Madre del amor, ven en mi socorro. María tú eres, madre de la luz, lámpara y sentida. Fuego luminoso que ofreció a Jesús. Eres luz del mundo, tu suportadora. El reflejo vivo, lo das a tus hijos. Tu cuantos ya nueva, fuego inapagable. Luz que es plena vida, amor de Dios ingastable. María tú eres, madre de la luz, lámpara y sentida. Fuego luminoso que ofreció a Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre. La hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús viendo a su madre y al lado del discípulo predilecto, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vívela, conócela, hasta parte de tu oración, esta palabra de vida. Vívela desde tu corazón. Vívela. El 27 de junio, como ustedes saben, alrededor de todo el mundo, se celebró la fiesta de nuestra Madre del Perpetuso Corro. En nuestra parroquia, nos unimos a la comunidad de Calvital Alto, que está bajo el amparo de nuestra Madre del Perpetuso Corro, para celebrar esta fiesta. El evangelio que estamos de proclamar nosotros, es el evangelio de esa fiesta. Jesús en la cruz, entrega en la persona de Juan a María como Madre. Y en Juan, están reflejados todos los discípulos de Jesús. En ese discípulo amado, es figura de todos aquellos y aquellas que hemos decidido seguir a Jesús. Dichos son nosotros que podemos acoger a María, bajo el título de Madre del Perpetuso Corro. María, Madre del Perpetuso Corro, se nos representa en un ícono, o un ícono. Un ícono, podemos decir que es una proclamación del evangelio en pintura, que llega y penetra nuestros sentidos. Es como que a través de esa pintura, a través de la forma, los colores, las figuras y los símbolos, Dios nos quiere hablar a nosotros, a la mente y al corazón. Podemos decir que es un lugar, es como una ventana, una puerta, a través de la cual Dios sale al encuentro del ser humano. Y le permite al ser humano, a entrar, a encontrarse con Dios. El ícono de nuestra Madre del Perpetuso Corro, está estrechamente ligado a la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios, somos incapaces de entender el profundo mensaje que nos ofrece el ícono del Perpetuso Corro. Para que contemplan este ícono, la Virgen se convierte en su Perpetuso Corro. Y ella al mismo tiempo nos conduce a Jesús, el Redentor, que es el que solamente tiene vida. Porque solamente en Jesús hay vida. Porque Jesús es vida para con nosotros. A través de la contemplación del ícono del Perpetuso Corro, se nos permite a nosotros a descubrir que Jesús es el único camino hacia el Padre. Es el camino en el cual nos podemos encontrar nosotros en paz. Un ícono nos invita a nosotros a la contemplación. Tiene tantos signos y símbolos, el icono del Perpetuso Corro, que teníamos que estar al mes en nosotros, estudiando, reflexionando y medicando lo que nos ofrece. Hoy quisiera estar con ustedes y reflexionar sobre dos símbolos. El primero son los ojos. Si tú contentas, el icono del Perpetuso Corro, son los ojos que no importa donde te encuentres, te están mirando, te están contemplando. Es una mirada como que invita al diálogo. Mirada que se encuentra contigo, con tu mirada. Y como que quiere profundizar y va al fondo, a lo profundo del ser humano. Te invita a que tú contentes tu vida. Y esa vida la veas a partir de los ojos tiernos, compasivos de la Madre. Es la Madre que nos invita a que veamos nuestra historia. Y esa historia particular que estamos viviendo nosotros, no importa la que sea, una vida puede ser que te encuentres enfermo. Puede que estés disfrutando en este momento de un éxito o de un fracaso. Ahí María te contempla. Y te invita a ti a que esa vida la veas y la contempla. Los ojos de María nos invitan a nosotras a descubrir al Dios que es compasivo y misericordioso. El Dios que está con nosotros no para juzgar ni condenarnos, sino para todo lo contrario, para llevarnos a vivir su vida de gracia. Contemplar a María y sus ojos es recibir la invitación del Dios que quiere contemplar nuestra vida e invitarnos a nosotros a vivir la misma vida de él. El otro signo que nos presenta son las manos de María. Son unas manos, podemos decir, fuera de proporción, de acuerdo al icono. Son las manos que sostienen al hijo. Pero si nos fijamos, esas manos lo que hacen es señalar a Jesús. Es como que nos dice, esa madre que ha mirado y ha contemplado nuestra realidad, como que nos está señalando que el único camino posible que hay es el camino de Jesús. contempla la realidad, nos contempla la realidad, nos contempla a nosotros y nos dice, este, este es el camino, esta es la vida, esta es la verdad. En esto encontrarás una respuesta, una solución a la vida que estás viviendo. María, Madre del Perpetuo Socorro, nos invita a nosotros a encontrarnos con ese Jesús, que ha venido para darnos vida y para ser nuestro Redentor. Puedo decir que María, Madre del Perpetuo Socorro, en su icono, se convierte como aquella que nos muestra el camino. ¿El camino a qué? El camino a llegar a participar de la vida de Jesús. Por eso encontramos nosotros en los evangelios, como una y otra vez, Jesús confirma la fidelidad de María a lo que es la voluntad de Dios. Cuando aquella mujer le da el piropo, dichoso, los vientres que te llevaron y los senos que te amamantaron, Jesús dirá, más dichoso a aquellos que cumplen la palabra de Dios, lo que fue lo que María hizo en su vida. ¿Quiénes son las familias de Jesús? Los que cumplen la palabra de Dios y eso lo hizo Jesús. María, entonces, la figura de Madre del Perpetuo Socorro, nos muestra que Jesús es el camino que nos conduce a Jesús. Qué hermoso que nosotros tengamos el icono de María, Madre del Perpetuo Socorro, donde podemos nosotros meditar y reflexionar. Te invito a ti a que por lo menos los miércoles que nosotros dedicamos a la Madre del Perpetuo Socorro, pasen por lo menos cinco minutos contemplando el icono y le pidas al Señor que a través de María te siga bendiciendo, que siga mostrando el camino para llegar a participar plenamente de la vida que nos ofrece Jesús. Le damos nosotros a protección de María, Madre del Perpetuo Socorro, con la oración que todos oramos durante la novena. Todos decimos, ¡Oh, Santísima María, que para inspirarnos una confianza sin límites, has querido tomar el dulcísimo nombre de Madre del Perpetuo Socorro! Yo te suplico, me socorras, en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones, después de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concédeme, oh amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a ti, porque estoy cierto de que si soy fiel en invocarte, tú serás fiel en socorrerme. Obtenme, pues, esta gracia de las gracias, la gracia de suplicarte sin cesar, con la confianza de un hijo, a fin de fe, por la virtud de esta súplica constante, obtenga tu perfecto socorro y la perseverancia final. Bendícenos, oh tierna y cuidadosa Madre, Rueda por mí ahora, y en la hora de mi muerte, así sea. Ahora vamos a estar en la década del Rosario, por la intención de CDC, entre ellas puede ser la paz del mundo, un aumento de vocaciones a la vida insagrada, por los hogares que están pasando por un momento difícil, por estos antedotes detectoristas, por la violencia en Puerto Rico y en el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la reciclación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, con nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, de nuestra muerte, Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como el Espíritu, siempre y por los siglos de los siglos, Amén. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, ruega con nosotros, protecto nuestro San Antonio, hazle todas las necesidades, de tu rapaz, Amén. Señor Jesucristo, que nos vistes a tu Madre Santísima, para que con el título insigne de Madre del Perpetuo Socorro, la venerásemos, que suplicamos que los que imploran con frecuencia, suma penal favor, merezcan participar constantemente, de los frutos de tu redención, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. Todos, seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, seas eternamente bendita, oh Virgen del Perpetuo Socorro, oh Virgen del Perpetuo Socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre, mi vida, Amén. Ahora vamos a leer la lista de las personas, que se tienen que portar en esta rueda, para ponerlas bajo la protección, de nuestra Madre del Perpetuo Socorro, por la salud, de Gaby Spies, mamá de Padre Teritul, Tula Otaño, mamá de Padre Máximo, también por la salud, de Betania Espada, Peta Rivera, de Ademadero de Bocobis, Dilar Mateo Rodríguez, madre de Iván Carlos de Arela, y Angie Casiano, por los residentes y miembros, de los hogares San Antonio y Santa Rosa, Las Flores, Campea, Abuelitas Felices, Centro, Monserrat de Bruno, Muria del Perpetuo Socorro, y Legión de María. Intención especial, de Leila Vega Caratini de Aguirre, Felicia Miranda, y Lucas Tercidor de Almonito, Francisco de Arroyo, Luis Flores y Elsa de Barrancas, Luce Lentis, Rafaela y Rosa de Calle, Familia Morales Nogueras, Piñones, Rojas y Flores Colón de Calle, Carlos José Hernández de Cabo Rojo, Demencio Torres, Julio Ayala, Juana Pérez, Leorita Bermúdez, y Esuelita Román, Campeonario de Batillas, Pedrito Rullán, y Presencia Rosalí de Ponce, Francisco Roque, Santos Rosario, y la Tisera de Salinas, José Inés Quinaiga de Salinas, Ami y Alga de San Germán, Familia Ramírez de Alcomo, de Virginia. También con las familias y extensiones, de Roberto y Lilia Arroyo, Clarisa Torres, Concepción, Héctor Ismar, Juanita, Ivén, Margarita, Héctor Javier, María Toño, Graiza, Raúl Matías, Marcos Ineri, Familia Raúl Vázquez, Cruz Roque y tus Flores, Polo Ine Rodríguez, Santiago Cruz, Polón Valentín, Figueroa Valentín, Ramírez Causale, Ángel Vázquez, Sotero Torres, Tando Cora, Don Candy, Don Gabriel, Vilna Cruz, José Eita, Ramón González y hermanas, Victoria Sosa, Juan Martínez, Marta y Ana Morales, Cisto y Tito Bernier, Jorge Iguana, Carmen García, Isabel Sánchez y Miriam, Virgen Morel, Esther Soto, Victoria de Jesús, Severa Cortijo, Ramona Guzmán, Héctor, Aida y Duchiro, Magi, Marquito y Randy, Santos Figueroa, María Aide, José Tina Vásquez, Gloria, Virginia y Nicolás, Isabel Sánchez, Romana e Isabelito, Alba y José Colón, Eneida Rodríguez, José Vázquez, Inés y Ebreo Ortiz, Aníbal Rivera Colón, mañana serán las desechas fúnebres de nuestro hermano Arsenio Lin, en paz descanse, la misa será mañana jueves, a las 10 de la mañana, en la Iglesia Católica, aquí en Guayama, todos están invitados. El Señor esté con ustedes. Y su nombre es sí. Por mediación de nuestra querida Madre del Perpetuo Socorro, pedimos la bendición de Dios Padre Todopoderoso, sobre todos los aquí presentes y nuestros radios oyentes, sus familiares y amigos, y sobre todo los que han pedido nuestras oraciones. Pedimos también la bendición del Señor, por intercesión de nuestra querida Madre del Perpetuo Socorro, sobre todos los enfermos cuyos nombres hemos pedido, pidiendo a ella que estuvo presente y les asistió en las enfermedades. De Jesús y de San José, que presente a estas personas ante su Hijo Jesús, pedimos por los que cuidan de ellos, por los que están a punto de morir especialmente, por aquellos que rehusan hacer su paz con Dios, para que la Virgen les consiga de su Hijo las gracias necesarias para perseverar en la fe. Pedimos también la bendición de la Virgen del Perpetuo Socorro, sobre el mundo entero, para que reine una estrecha unión entre los esposos, entre padres y hijos, entre hermanos, sobre nuestra juventud, nuestra parroquia, nuestra diócesis, y sobre el archipiélago puertorriqueño. Por mediación de nuestra Madre del Perpetuo Socorro, pedimos la bendición de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos regentes y de donos de María, así terminamos con la transmisión de la novena en honor a nuestra Madre del Perpetuo Socorro, habiendo pasado esta inordida fe de ahora con la Santísima Virgen en compañía de su Divino Hijo Jesucristo. Así, semana tras semana, tratamos de hacer nuestra pequeña parte para que el nombre del Perpetuo Socorro les suene de polo a polo. Y ustedes, amables oyentes, devotos de la Virgen, no dejen de hacer su parte. Si todavía no saben las oraciones de la novena, pueden conseguir una copia mandando una carta a esta dirección. La novena del Perpetuo Socorro Padres Redentoristas, apartado 2820, Guayama, Puerto Rico, 00785-2820. Se han recibido, por favor, de mano de la Virgen, haga que el mundo lo sepa escribiéndonos. Mientras tanto, sigan acudiendo a la Virgen en todas sus necesidades espirituales y materiales. Sigan pidiendo sin miedo y sin desesperación, porque en ella tenemos una madre, nuestra protectora y defensora en cada momento. Y no falta desintonizar este programa cada miércoles a la misma hora por la misma estación Radio Hoy Salinas Puerto Rico. A la vez, deseamos agradecerle su ayuda para sufrir a los gastos de esta novena en honor a nuestra madre de Perpetuo Socorro. Tu Pepe Go Socorro, Dulcísima María, venimos este día humildes al florar tu piedad y tu amor, Madre mía, de este cielo me socorrerás. Madre querida, tu perfecto Socorro, toda mi vida quiero invocar y en tus brazos al cielo llegar y en tus brazos al cielo llegar en Cristo y abundante redención en María Perpetuo Socorro. Buenas noches, hermano. Gracias. 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 Gracias.